Inclusiva la tarde, la información que hemos recabado realmente, doctora Lombardo, más que nos sorprende, nos horroriza un poco, de alguna manera. Sí, a mí también. A mí me horroriza lo que estoy escuchando. A ver, cuéntenos, ¿por qué? Porque el doctor López Segura, el día lunes, tiene una denuncia en el Colegio de Abogados. Otra más. ¿Quién es el doctor López Segura? No, no, no es otra más. Por decir la verdad. El doctor López Segura, el doctor López... ¿Quién es el doctor López Segura? ¿Busto López, usted dice? Yo lo conozco, lo conozco, Busto López Segura. Ah, ok, muy bien. Busto López... Interviene en un juicio civil contra el Otoqui, donde amedrenta a peritos, y esto está documentado por la propia perito en el expediente. Espere, 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 doctora Lombardo, aguánteme un poquitito. La vamos a escuchar a usted y después le vamos a pasar la posta a Busto López para que hable sin interrupciones. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no nos vamos a escuchar. Perfecto, Lombardo, la escuchamos. Hay un juicio civil que está llevando el doctor, que en este momento está en cámara, y donde la cámara ordenó como medida de mejor proveer una nueva pericia, donde el doctor López Segura le envió un mail a un aperito amedrentándola a punto tal que el aperito presentó este documento en el expediente. Y además, se lo dejé pasar al doctor esto, y me hice la tonta. Pero, además, le está mandando mensajes a las pacientes de los que tenemos captura de pantalla para instigarlas a que demanden. A ver, doctora Lombardo, vamos a escuchar a ver qué dice. Busca a las pacientes del Otoqui en su Instagram, las contacta, las contacta, y le ofrece sus servicios, por supuesto que está mal. Eso no hace un abogado. Eso lo hace un buitre. ¿Intentar hacer justicia? Un buitre. Eso no es hacer justicia. Eso no es hacer justicia. Ahí que se defienda a López Segura. Ustedes tienen un concepto equivocado de la justicia. Eso no es hacer justicia. Pero, doctora Lombardo, muy bien, ya la escuchamos. Ahora vamos a dejarlo a Busto López que responda a lo que usted está mencionando. Doctor López, lo escuchamos. No, eso es totalmente falso. Yo no contacto a las chicas. Las chicas me contactan a mí, en todo caso. Nada más, no hay mucho más para decir. No voy a entrar tampoco en una pelea con la doctora Lombardo, a la cual yo respeto mucho, porque es un profesional de alta calidad. Yo no voy a entrar en una polémica y en discusiones que no ameritan al caso. Para mí, ya está. Pero usted niega completamente, entonces, a nadie usted le ofreció sus servicios. Llegado el caso, si hubiera ofrecido sus servicios, no sé, para mí no lo veo como algo grave, pero bueno, la doctora Lombardo... No, 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 no es un ofrecimiento de servicios. ¿A qué es, entonces? Es, ¿a vos no te pasa nada? ¿Vos no tenés nada? Porque mirá que estamos haciendo juicios. ¿Vos no querés venir? Eso no es un ofrecimiento de servicios. Doctora Lombardo... Si quieren, después les voy a mandar el documento de la denuncia que hace la perito médica en este expediente, donde dice que el doctor le mandó un mail y trepándola por el resultado de la pericia. Lombardo, con todo respeto también, me parece que acá vale la pena escuchar un testimonio que hoy rompe el pacto de silencio, porque la instrumentadora trabajaba con su cliente. La instrumentadora trabajaba con su cliente y está dando... Sí, un testimonio periodístico. Y está dando a entender... No, yo no estoy viendo un testimonio periodístico. Estoy viendo un abogado... No nos da una lección de periodismo, doctora. A ver. No, no. De derecho sabe, de periodismo no. Estoy viendo un abogado que está hablando de una persona a la que no identifica, que no puede describir los sucesos y que genera un halo de misterio para dejar picando alguna circunstancia. Perdón, doctora. Habló de irregularidades dentro del quirófano y también habló de que supuestamente una instrumentadora era quien aplicaba la anestesia. Pero eso yo no lo puedo sostener. A ver, no es algo que yo lo digo rajatabla. Eso es algo que me dijeron, pero no es lo que yo lo sostengo. Perdón, López. López, momentito, momentito. Momento, López. Con todo respeto le digo. Este tipo de cuestiones... A ver, a ver. Busto López, escúcheme algo porque es muy importante lo que le quiero decir. Usted está diciendo que escuchó que la instrumentadora aplicaba la anestesia. Es algo gravísimo lo que usted está... Entonces, si uno lo puede aseverar porque dice que lo escuchó por ahí, no lo diga, Busto López. ¿Me entiende lo que le digo? Porque está diciendo algo recontra grave. Mire que yo no lo banco a lo toqui, no salgo a bancarlo ni a la doctora Lombardo, pero digo, puntualmente en esto... Ey, 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 ey. Sí, la estoy escuchando, lo del doctor Lombardo, pero déjeme aclararle esto a Busto López. A ver, a ver, un segundito, doctor Lombardo. Un momentito porque hoy estoy con la mecha corta. Discúlpeme. No puede usted aseverar una cosa, no puede decir, yo escuché por ahí que la instrumentadora era la anestesióloga porque es algo grave. La denuncia. ¿Me entiende? No sé, eso me parece que no. No sé, me parece no.